En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Tododoroso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emoción, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora, y consérvales los dones de tu redención. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que ve y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y a Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellos serán mi pueblo. El pueblo de Israel, que se libró de la espada, halló misericordia en el desierto y camina hacia el descanso. El Señor se le apareció de lejos. Esto dice el Señor, yo te amo con amor eterno, por eso siempre me apiado de ti. Volveré, pues, a construirte, y serás reconstruida, capital de Israel. Volverás a tocar tus panderos, y saldrás a bailar entre músicos y coros. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria, y los que las planten, las disfrutarán. En la montaña de Efraín, gritarán los sentinelas, ya es de día, levántense, y vayamos a Sion, hacia el Señor, nuestro Dios. Esto dice el Señor, griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, aladen y bendigan. El Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor será nuestro pastor. El Señor será nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, y anúncienla, aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel, lo reunirá, y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor será nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob, y lo rescató de las manos del Poderoso. Ellos vendrán para aclamar al monte Sion, y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor será nuestro pastor. Entonces se alegrarán las jóvenes, danzando, se sentirán felices, jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría. Los llenaré de gozo, y aliviaré sus penas. El Señor será nuestro pastor. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro, y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó. Yo no he sido enviado, sino a las ovejas discarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrándose ante él, le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Hemos escuchado en la primera lectura del profeta Jeremías, Yo seré el Dios de todas las tribus de Israel y ellos serán mi pueblo. Expresa Dios para con aquel pueblo que había sido desterrado, que había caído en idolatría, que había dado la espalda, que había escuchado pocas o raras veces al profeta que hablaba en nombre de Dios. Sin embargo, Dios no retira su amor. Sabe que es un pueblo que muchas veces ha caído en idolatría. Sabe que es un pueblo que muchas veces ha dejado de confiar en Dios. Sabe que muchas veces ha dejado de confiar en la promesa de Dios. Sabe que muchas veces se ha abandonado esa palabra. Sin embargo, Dios nunca retira su amor. Siempre llama, es mi pueblo. Soy el Dios de las doce tribus, de las tribus. Soy el Dios de Israel. Nunca retira su amor. Ese amor que acompaña al pueblo. Ese amor que va a hacer que el pueblo regrese, vuelva a construirse, vuelva a levantarse, vuelva a caminar. Así como el amor de Dios no se aparta nunca a pesar de que el pueblo se porte o se comporte mal, Dios nunca retira su amor. De esa misma manera, escuchamos en el Evangelio de San Mateo una madre que implora por la salud de su hija. Una mujer cananea dice que se acercó gritándole a Jesús, Jesús, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Es decir, tenía una enfermedad. Para aquel momento le llamaban posesión. Sin embargo, Jesús parece no oír. Se trataba de una mujer que no era de Israel. Sin embargo, ella gritaba con insistencia. A tal punto que los discípulos van a decirle, Señor, por favor, hazle caso. Mira, no deja de gritar. Y va a seguir. Y mientras sigamos caminando, ella va a continuar gritando. Jesús le dice una expresión muy fuerte. Jesús le dice una expresión muy fuerte. Pero en aquel momento, para nosotros hoy es muy fuerte, pero en aquel momento a los extranjeros, los israelitas, solían llamarle perros al extranjero, al que no creían en el Dios, en el Dios del pueblo de Israel. Y entonces el Señor va a decirle que no es bueno, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselos a los perritos, dice el texto del Evangelio según San Mateo. Pero probablemente Jesús no habrá dicho perritos, habrá dicho a los perros. Que expresión más fuerte para nosotros, sobre todo viniendo de Jesús, pero en aquel momento era un dicho, era una frase que se utilizaba. Y aquella mujer tuvo que soportar esa palabra fuerte, tuvo que quizás tragarse su orgullo y pensar primero en la salud de su hija. Y entonces le responde con palabras muy sabias y le dice, es cierto, Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de las mesas de sus amos. Es decir, aunque sea, permíteme, aunque sea una migajita de lo que tú hagas por mi hija, será grande para mí. Dice, si los perros se alimentan, se comen las migajas que caen de las mesas de sus amos, quisiera yo tener, aunque sea una migajita. A lo cual Jesús va a mirarla y va a demostrarle, dice, mujer, qué grande es tu fe. No sólo su fe, su coraje. No sólo su coraje, sino toda ella. Toda ella que tiene que soportar. Hasta, no podemos decir humillación, pero si fuera en este tiempo, podría decirse, sí, es una humillación. Una humillación de ser llamada perra. Y aquella mujer tiene que soportar eso. ¿Cuántas veces también aquí en este país la mujer tiene que soportar, una madre de familia mayor o joven, tiene que soportar humillaciones, muchas veces en hospitales, en las clínicas o con los doctores, porque no pueden hablar, porque no saben hablar inglés. Y tienen que recurrir a un traductor. Y son humilladas y sobre todo, tienen que soportar eso. Tienen que soportar eso. ¿Por qué? Por el amor a sus hijos. Y por el amor a sus hijos, muchas veces tienen que pasar dificultades. Las madres pasan toda clase de dificultades. Porque cuando somos pequeños, somos vulnerables de nuestra salud. Y a la hora que sea una madre, tiene que correr hacia el médico, hacia el hospital, donde sea, por la salud de sus hijos o de su hija. Qué grande es el amor de una madre. Tan bello es el amor de una madre. Pero qué difícil es también cuando nosotros los hijos no sabemos compensar con buenas actitudes todo el sufrimiento y el cariño que nuestras madres tienen para nosotros o compensar el sacrificio que un día ellos han hecho con nosotros, sobre todo cuando somos más vulnerables. A medida que vamos creciendo, a medida que vamos quizás teniendo más estatura que ellos, nos volvemos más difíciles. Y ese momento y esa etapa de crisis la hacemos mucho más grande. Entonces, nuestra madre ya no solo tiene que soportar las humillaciones de las quejas del hijo allá en la escuela, sino que también tiene que soportar las humillaciones de su propio hijo o su propia hija. Ojalá con esta lectura sepamos nosotros los hijos reconocer y estimar el amor y el aprecio de nuestras madres. Y también las madres, saber, de mi parte, dar gracias a Dios por ese cariño, por ese esfuerzo, por ese entusiasmo que tiene. Que no importa si el hijo o la hija se porta mal, nunca apartan su cariño y su aprecio. A pesar de que muchas veces hayan malcriadezas, desobediencias, desidias, haraganerías, nunca retiran ese amor por nosotros los hijos. Que Dios bendiga a todas esas madres que siempre están esforzándose por sus hijos y que también ilumine al Señor a los hijos que muchas veces olvidamos todo lo bueno que hayan santado por nosotros y solemos contestarles, gritarles, levantar la voz y algunos, quizás hasta las manos, poner las manos encima sobre una madre, algo que jamás, nunca debería suceder. Sin embargo, pues hoy pidamos a María, la madre de Jesús, que bendiga e interceda por todas las madres de nuestra comunidad y todas aquellas personas que nos escuchan a través de esta plataforma. Así sea. Conscientes de la promesa de Dios, presentemos nuestras oraciones confiando en la fidelidad de Dios. A cada petición respondemos, escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, el Papa Emérito es Benedicto, Obispo José Brennan, Obispo Emérito es Armando Javier Ochoa, por todos los obispos, sacerdotes, diáconos, miembros de las órdenes religiosas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, ven en nuestra ayuda. Derrota el coronavirus para que podamos experimentar tu amor sanador. Sana a los que están enfermos con este virus. Cúranos del miedo, cúranos del orgullo y llénanos de tu paz. Oremos al Señor, escúchanos, Señor. Pidamos por la salud de Monseñor Scott, Rosa Martínez, Carmen Coralia González y Celestina Rodríguez. Oremos al Señor, escúchanos, Señor. Por la intención de esta misa, oremos al Señor, escúchanos, Señor. Por los pieles difuntos, Padre José Luis Baro, Kelly Brittain, Ricardo Casillas, Gloria Cervantes, Magdalena Fernández, Miguel García, Roberto González y Julio Cruz. Oremos al Señor, escúchanos, Señor. Por vocaciones abundantes y llenas de fe para el sacerdocio y la vida religiosa, oremos al Señor, escúchanos, Señor. Por justas leyes migratorias, paz en los corazones de todas las personas y paz en nuestro mundo, oremos al Señor, escúchanos, Señor. Por lluvia y nieve para que alimente nuestras tierras y vidas, oremos al Señor, escúchanos, Señor. Por la protección de los policías, personas en servicio militar, todas las personas que trabajan en el campo médico y los bomberos, oremos al Señor, escúchanos, Señor. Por su intención personal, en silencio. Oremos al Señor, escúchanos, Señor. Señor Dios, te presentamos nuestras oraciones en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su sangre. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demo gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, cantando sin cesar el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios el diverso. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, involuntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que vivieron de tu pueblo, llevan a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, dirijámonos al Padre con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú, que eres el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Mantengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero Dios que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero Dios que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero Dios que quites el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, Él es Cristo, el Cordero Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Dios que quites el pecado del mundo. Dios que quites el pecado del mundo. Dios que quites el pecado del mundo. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Hermanos y hermanas, vamos a recibir la comunión espiritual. Oh Jesús, yo dirijo mis oraciones hacia el santo tabernáculo donde tú moras por causa de mi amor. Yo te amo, oh mi Dios. No te puedo recibir en la Sagrada Comunión. Ven hacia mí, a pesar de todo, y visítame con tu gracia. Ven espiritualmente a mi corazón. Purifícalo, santifícalo, conviértelo para que sea tuyo. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi alma sale. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriárame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio y a quienes renuevas con el don celestial y a quienes no dejas de proteger, concédele ser cada vez más dignos de la eterna redención. Te lo pedimos por Jesús Cristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. Pedimos gracias a Dios. Amén.